Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición semanal de CQoticias, el único producto audiovisual en internet en el que no suena la sesión de Quevedo con Bizarra. Comenzamos con la subida de precios de PlayStation 5 de 50 euros, una de las noticias más bonémicas de esta semana. Jim Ryan anunció en un blog oficial que la consola de Sony en sus dos versiones iba a sufrir una subida de precios en Europa, Reino Unido, Japón, China, Australia, México y Canadá. Según el propio Jim, no habrá subida de precios en Estados Unidos porque, y cito textualmente, en Estados Unidos son todos unos caraculos y comecacas, sé que no tienen nada que ver con lo de la subida de precios de PlayStation, pero mis raíces británicas me obligan a hacer esto de vez en cuando. Lo ha dicho él, ha sido cosa suya. Por supuesto la subida de precios no ha dejado contenta a demasiada gente, ya que si anteriormente hemos visto que la consola solo podía comprarse en packs de 800 euros y en muy pocas ocasiones, esos 50 euros extra no provocan demasiadas sonrisas. Por su parte Xbox y Nintendo han anunciado orgullosos que no van a subir el precio de ninguna de sus consolas, cuando a Nintendo le han preguntado si bajará el precio de juegos estrenados hace casi 6 años, se ha dado la vuelta y se ha ido silbando. Seguimos con la cancelación de la serie de Resident Evil en Netflix. En su estreno hablamos de que algunos de los fans se quejaban por algunos cambios sin importancia con respecto al juego, pero por supuesto eso no quita que en general la serie no ha gustado. Tras estar 6 semanas en streaming, Netflix ha anunciado que no va a continuar esta historia propuesta porque básicamente ha tenido menos audiencia que estos vídeos. Uff, hostia. Bueno, al menos siempre nos quedará la Resident Evil de Paul W.S. Anderson, la peli que al menos tira pa'lante de la saga Resident Evil. Hay que lucirla con orgullo. Por último, Dark Souls 3. ¿Se acuerdan de Dark Souls 3? Pues tras 7 meses, por fin, vuelve a tener online en PC. Con la salida de Elden Ring, From Software había dejado un poco en segundo plano lo de arreglar la vulnerabilidad del online del resto de sus juegos, pero parece que se han acordado hace unos días y ya está arreglado. Se supone que pronto arreglarán también los servidores de Dark Souls 1 y 2, pero eso dijeron hace 7 meses, así que no esperéis que arreglen esto hasta que salga Bloodborne para PC, más o menos. Y eso es todo por hoy. Recordad que en G2S se está celebrando la mejor vuelta al cole de la historia con regalos de mil mochilas metafóricas con códigos de descuento, así que estad atentos a sus redes sociales para poder comprar juegos aún más baratos. Nos vemos la semana que viene. Soy Zekio, un... ¡No! ¡No! ¡Venga ya! ¡No! ¡Lo habíamos conseguido! ¡No! ¡No!